Ellos tienen más recursos, mejores recursos para poder, con sus propios recursos, enfrentar. Los europeos igual, frente al desempleo, ellos logran sacar miles y miles de millones. En los Estados Unidos igual, solo imprimen y sacan miles y millones y ya le pueden entregar a cada ciudadano que está desempleado una cantidad de dinero para que pueda sobrevivir hasta en tanto pasa la pandemia y puede normalizarse nuevamente la economía del país. Y con la vacuna, pues les decía, pasa lo mismo, porque los grandes productores de la vacuna están en los países desarrollados. Hay dos países grandes, que son los que forman el grupo de los BRICS, donde está África del Sur, está China, está la India, China, la India, Brasil, está Brasil también, y... Ah, claro, está Rusia, Brasil, China, la India y África del Sur, son los cinco. Ahí en estos países están produciendo también las vacunas, en Rusia, en China, en la India. Bueno, nosotros estamos ahí haciendo esfuerzo. Hemos encontrado muy buena voluntad de ponernos a la disposición la vacuna de parte de la Federación Rusa, de parte de la India y también ya de parte de la OMS, también tenemos la disposición de vacunas que son fabricadas en países europeos. Pero el problema ahí está, y lo dice la misma OMS, es que no pueden garantizar que las vacunas van a llegar rápidamente. ¿Por qué? Porque primero las están aplicando en los países desarrollados que tienen más dinero para comprar, y entre ellos mismos se disputan la compra de la vacuna. Y si había un país que ya tenía contratada la vacuna, un país desarrollado, se están dando estas contradicciones, que tenía ya contratada la vacuna. De repente otro país desarrollado le ofreció más plata a la empresa y entonces le dijo al otro que va a esperar, porque ya le está vendiendo al que le ofreció más plata. O sea, ahí siempre está el veneno de la acumulación de riqueza contaminando una batalla donde no deberían de pesar ese tipo de actitudes. Nosotros tenemos fondos disponibles para poder comprar esas vacunas. Y ahora, pues, ver las condiciones que se van dando para que países como los nuestros puedan acceder a la vacuna. Estamos seguros que ya es el momento en que vamos a acceder a la vacuna. Pero está claro que la vacuna es el arma que va a ayudar ya a neutralizar y a contener. Pero, como les decía, ya en estas condiciones deben cobrar conciencia los países desarrollados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!